¿Ves? ¿Me vas atorrando? El pueblo más antiguo de todas las islas canarias Estoy en mi paraíso ahora Tengo una cabra y todo Buenas a todos, bienvenidos a otra aventura más nuestra Esta vez en la isla de... Fuerteventura Sí Es la segunda isla más grande de Canarias Y es nuestra isla vecina Así que quédense con nosotros que vamos a enseñar Lo que es la Fuerteventura rural Y las playas que aquí son increíbles Bueno, hicimos una pequeña parada técnica Porque nosotros que somos de Gran Canaria Vinimos con el barco Entonces vinimos con el coche Y vamos hacia el pueblo de Betancuria Y en el camino nos encontramos Un mirador que se llama El Risco de las Peñas Y lo más curioso para mí Es la montaña esta rocosa Y la verdad que es una pista Pues bastante bonita De lo que viene siendo la parte Esta parte de la isla Alba está un poquito ya cansada de conducir Sí, toca changing Porque estoy Está sueñosa Sí, madrugón Y en hecho nos acostamos tarde Así que... No nos equivocamos Que estábamos cerca del pueblo de Betancuria Porque ya entramos ya directamente En el municipio de Betancuria Como pueden ver aquí Esto es muy típico de Fuerteventura Cuando entras al municipio Hay como una especie de monumento Con el nombre de municipio Algo súper curioso de aquí Y ya vemos a Alba Que está interactuando con una ardilla Porque sí Fuerteventura Es una isla De ardillas Hay un montón de ardillas En un montón de lugares Hola Pero mira que graciosa Eh Eh, que se me dejó como el piso Hola, hola 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 Es que mira todo eso Sí, sí Hay montones Está todo lleno, eh Parece un rata Hombre, un poco se parecen, la verdad Eh, me vas atorando Seguen que vienes conmigo No puedo estar todo Ey No me tocan, tío No Esa es loca A ver, gente Si vienen aquí No le den de comer las ardillas O sea, creo que No es ético Para darle de comer Fuerteventura es la única isla En la que hay ardillas Y es que Las ardillas no son de aquí Las ardillas son una plaga Porque por lo visto Alguien trajo unas ardillas así De otros lugares De asimplada Un poco de ilegal Y las soltaron Y entonces pues Ocurrió esto Se quedaron aquí Y ahora son un habitante más De aquí De Fuerteventura Pero no No son de aquí No hay ardillas en Canarias Hay que ponerle así Engañándole que hay comida Para que te toque la mano La ardilla y todo Se le cambió el mood ¡Ferdillitas! Me encantan las ardillas Como habrán podido observar Al final La mascota del canal Va a ser una ardilla Cada sitio que vamos Hay ardillas Hay ardillas, sí Que guay Bienvenidos a Betancuria El pueblo más antiguo De todas las Islas Canarias Vamos a explorarlo Vamos a visitarlo Es uno de los pueblos Más bonitos de España También Ahí acreditado Como vimos en el anterior Vídeo de Tejeda Pues este también ¿Qué tal? ¿Te gusta un pueblito? Es bonito Pero es súper chiquitito O sea Es enano A ver Es que es súper pintoresco La verdad Para ser el primer pueblo De Canarias Pues es muy canario Sí Con los balcones La iglesia Los colores son muy canarios Pero me encanta A pesar de ser pequeño Me encanta Es muy bonito Sí Es así Está lleno de guiris Creo que vinimos en hora punta En hora punta Donde Cuando dejaron Todas las huevos abiertas Los guiris Porque Madre mía Todo petado El pueblo este Te viene dos horitas más tarde Y te encuentro pasillo Seguro Exactamente Eso es lo mismo Eso es lo que voy a decir Vénganse un poquito más tarde A las 5 o así A la tarde Seguramente no habrá nadie No estarán ni Ni los negocios abiertos Seguro que no A ver Pero es súper pintoresco La callecita esta Tienes ahí la fuente arriba ¿Qué me puedes decir del pueblo? ¿Has aprendido algo? Como dijiste antes El primer pueblo de Canarias Y fue conquistado No por los españoles Sino por los normandos Fundado Fundado por los normandos Exacto Bueno y conquistado también Porque realmente Esto existía antes De que viniera aquí Nadie a invadirlo Aquí vivía gente ¿Sabes? Sí, entonces vivía gente Los aborígenes Que por cierto gente Estamos en Fuerteventura Y a los que viven en Fuerteventura Se le dicen majoreros Se le llama así Debido a los antiguos aborígenes Que se le llaman a los majos Entonces te dicen Majos, majoreros Majoreros Bueno, aquí vemos Que tienen varios restaurantes Una taberna de grill Que es una cantidad A comer ahí Y bueno Todo muy, muy, muy turístico ¿Sabes cuánta gente vive aquí? Poquita, ¿no? Según el censo de 2022 700 personas Pues bastante Más de los que esperamos Para ser un pueblo tan pequeño Pero será En el municipio Exacto En el municipio En el centro En el centro me gustaría saber Cuánta gente exactamente Vives que vivía bien Lo bueno y lo bonito Es que tienes montón de carteles Como este Que te va explicando Historia del pueblo Mira, esto lo escribió Cissa Padrón Que es una vecina De aquí de Betancurien Para que veas Te cuento su experiencia Viviendo aquí Cuando era pequeña Oye, yo creo que es algo Que se enriquece Tú no vas a cualquier pueblo Del mundo Y tienes ahí los vecinos Contándote la historia De cómo se vive O sea, no es necesario Interactuar con alguien Simplemente vienes aquí Lees Y mira También tienes una carta Al extranjero Corastero Que vienes de otro país A Canarias No dejes de degustar El queso tierno de cabra Al llegar a Betancurien Tienes una hermosa granja A primera hora del día La leche ya está ardeñada Degústalo con café Si lo tomas de mañana Al mediodía Con mojo Y unas papas arrugadas Con una peña de gofio Trigo, millo Cebada Yo te prometo extranjero Si tú lees bien mi carta No te olvidarás jamás De mi isla Maxorata Bueno, y ya que estamos En Fuerteventura Tenemos que contar Varias curiosidades Sobre la cultura de aquí La gente Fuerteventura La segunda isla más grande De toda Canarias Pero tiene unos paisajes Muy diversos Según te vas moviendo De un lado para otro De la isla Normalmente son todos áridos Y desérticos Y desérticos Pero bueno Como vemos En el sur Cuando llegas Desde el barco Tienes ahí la zona Con dunas de arena Luego vas pasando Con montañas Y otra que parece Que estás en Marte Directamente Pero Hay mucha cultura Del animal Que es la cabra Aquí La cabra Es súper importante Para la gastronomía Tanto para hacer el queso Como para comerla El plato típico aquí Es el cabrito Que es una cabra pequeñita Hecha ahí un guiso Y que dice que está Bastante buena Pero En sí la carne Es muy 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 fuerte A mí no me hace Mucha gracia La verdad Tiene un sabor Muy intenso Sí Demasiado Pero bueno Como bien vemos El pueblito Aquí en 10-15 minutos Si eres ligero de pierna Te lo recorres fácilmente Y ahora pues Como no Alba tiene hambre Y ya es hora de comer Entonces Vamos a hacer Una paradita técnica Ese no es el sitio Donde vamos a comer Pero bueno La almendra está buena Pues es paradita técnica Pedimos una Pechuga de pollo A la brasa Tiene buena pinta Con papitas con mojo Mmm Tiene buena pinta La verdad Vamos a ver Pues nada Hicimos una paradita técnica Para comer Y ahora vamos a cambiar De spot Que ya el pueblito este Se ve rápido Pero merece la pena Si vienen Porque es algo diferente Fuerteventura No solamente es playa También son estos tipos De pueblos Que son muy 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 bonitos La verdad que es súper bonito Yo no había estado nunca Y me sorprendí Hola Sí, sí, tú Cámara que está grabando Bienvenidos Estamos en el mirador De Ayose Y no me acuerdo Cómo se llama El otro aborigen Pero le cambiaron los nombres Los conquistadores ¿Eran los normandos O los españoles? No sé quiénes fueron Los que les cambiaron el nombre Pero Los conquistadores Aquí vemos la representación De ellos dos Eran dos jefes aborígenes Dos reyes guanches Bueno Majos Aquí No guanches Majos Majos Tiene aquí un mirador A todo el desierto Que básicamente Es lo que es esta isla Un desierto Impresionante Como pueden observar Es un poquito Bastante ventosa La isla Sí Pero bueno Eso es lo que menos me gusta A mí de esta isla Porque las playas También son muy ventosas Y haber estado aquí Varias veces Y siempre 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 Ha sido así De ventosa Nunca he visto Una playa así tranquilita Que te puedas tumbar A gusto No Siempre está el viento Bueno Ya lo verán Ya Pero no me gustan Estas playas Para pasar el día De chill Me gustan para verlas Son súper bonitas Pero no para disfrutar Porque no A mí sí Tú has tenido mala suerte No es que he tenido mala suerte Tú es que como has pasado Mucho tiempo aquí Has visto días En los que ha coincidido Que no ha habido viento Pero normalmente Siempre yo los aviento aquí Siempre vienes en verano Cuando más viento hace Bueno Vamos a continuar La travesía Llegamos al museo Del queso majorero Y se preguntarán ¿Por qué hay un museo Del queso majorero? Y es que aquí el queso En la isla de Fuerteventura Es algo muy importante Porque se lleva haciendo Durante un montón de años Y es muy famoso El queso mazorata Se llama Que tiene incluso premios De los mejores quesos de España Y en algunos Restaurantes Michelin De España También los sirven Para que usen más Yo que soy muy quesera Estoy en mi paraíso ahora Ahora solo me falta Que me den barra libre Este es el paraíso de Alba Y de mi hermana también Mi hermana también Le encanta el queso Pero fíjense que bonito Es Me gusta la casita blanca Con una finquita Con un molino Aquí vemos las plantas Autóctonas canarias El trago canario Por ejemplo Aquí vemos más La entrada cuesta 4 euros Así que nada más Al final Teníamos descuento residente Y los dos nos salió 4 euros O sea 2 euros por persona Estaba perfecto Sí, la verdad que sí La verdad que Está genial el precio Entraba general 4 euritos Pero residente 2 euritos Qué bonito el molino Y después vamos a hacer Una degustación de queso Señorita La casa parece De las típicas películas Así como colonial De esa época La verdad que sí Está súper guapa Típicas mansiones De teleabela Tal Una cosa que me parece Súper curiosa Que acabo de aprender Es que las casas Típicas De esta zona Están orientadas Hacia el sur Para protegerse De los vientos Alicio Flipa Si no sabían que había Tantos tipos de padras Los hay Pero Alba Ha encontrado su Esta es la mía Pensalba Esta es la cara de Alba Peznalba No pensalba Peznalba ¿Se parece? Tengo una cabra y todo Eres una cabra ¿Cuál es tu favorita? A mí me gusta Esta Puipana parda Una parda La mía está La mía ¿Por ahí tiene mi nombre? La tuya Sí ¿Pero se referirán Al estampado? ¿O serán diferentes tipos De cabras? No sé Serán como razas ¿No? Como los perros ¿Y hay tantas solo aquí? ¿Ya ves que sí? Yo no sabía que había Tantos tipos de cabras En el mundo en general Yo pensaba que la cabra Era la cabra Y ya está La cabra O sea, este animal Da tres litros de leche al día Tres litrazos A ver, estamos aquí aprendiendo Cómo se hace el queso Y especialmente El queso mejorero Acabamos de ver un vídeo Y demás Pero ¿Qué nos pueden juntar, Alba? Primero tienes que coger la leche Había que cuajarla, ¿no? Se llama cuajarla Luego cortarla Y se queda como en unos granitos Y luego ya Esos granitos Los ponen aquí En estos moldes Que tienen como la forma así Que luego se le queda el queso ¿Ves por fuera Cómo se queda el queso La formita? Pues ahí lo aplastaban Le daban la vuelta varias veces Hasta que ya se quedaba el queso bien Ya con la formita y tal Y luego lo tenían que dejar reposar también ¿No? Sí, 24 horas Y después ya lo untaban de ofio O de pimentón O de pimentón O de otras cosas O que lo quieras echar por fuera Vamos Ahora tengo ganas de intentar hacer queso Está guay, ¿eh? Me saldrá Las rayas esas que ven ahí en la mesa Es por algo Para que se vaya drenando Lo que viene siendo el líquido Que va soltando la cuajada del queso Por eso luego tiene el queso de esa formita Da un particular Exacto Pero es simplemente para que vaya saliendo el agua Qué curioso, ¿no? Curioso Y ahí vemos, por ejemplo, en el fondo Como después van poniendo el pimentón O van pasando por el pimentón Y después lo dejan madurar Depende del tipo de queso que quieras hacer Como aquí vemos, por ejemplo Vemos el semicurado Y el curado De diferentes tipos de colores Esto es fake De representación Pero se vería tal que así Ya lo verán ¿Alguna vez ha entrado un bolino? Eh, no Pues va a ser tu primera vez ¿Y tú? Yo tampoco Estoy curioso No lo espero de gran cosa, la verdad Pero espero que sea un poquito mejor De lo que pienso Pero mira Uy Es súper El suelo es muy inestable Vamos a ver Ah, que sigue subiendo Hola Hola Uh, a ver No se ve gran cosa Me imagino que esto se tendrá que mover De alguna forma No tengo idea Dios, ¿cómo pesa esto tú? Pues así es el molino por dentro Ahí cae el grano Y hay dos piedras Una arriba de trabajo Y al moverse las piedras Muelen el grano Solo aprendí a ir al colegio Bueno Pequeñito Pero interesante La verdad He aprendido cosas de las cabras Y el queso Y ahora toca La mejor parte La mejor parte, claro Que es probarlo Exacto Yum Tiene buena pinta Ha llegado ya nuestra tablita de queso Tenemos tres tipos de queso Que es el queso tierno El queso de ocio Y este es el pimentón Tenemos aquí una bermelada de tomate Hecha por la chef Casera Así que ¿Puedo probarlo? Empiezo por el tierno Que es más suavecito Sí, tiene que Y agujer un poquito de esto Buena tomate, ¿eh? No quiero probar Mermelada de tomate No quiero probar mermelada de tomate De tampoco Mmm Está bueno Está bueno Maldísimo Vamos a ver Tenemos cuatro trocitos de cada Dos pa' acá, uno Está bien repartido Dios, que no tiene nada que ver Del queso que compramos con este Este es muy bueno, ¿eh? Es espectacular Guau Bueno Te tengo que probar el siguiente Puedo explicar lo que es el gofio Para la gente que no lo conozca Esto que está aquí Es como una harina de maíz ¿No? Sí De millo Millo molido Se come mucho en Canarias Por un montón de cosas Con los potajes sobre todo También se hace Lo que se llama Pella de gofio Que dejaremos en alguna foto por ahí Se hace con agua Azúcar Quien que la quiera con azúcar Quien no, no Y al final es amasar La harina Pero tiene un montón de funcionalidades Lo que viene siendo el gofio Hay gente que come también leche con gofio Para desayunar Leche con gofio y queso Eso es el desayuno de los canarios Ese es el desayuno típico canario Pues nada Ya una breve explicación del gofio A ver qué tal Dala ya Dios Más fuerte El sabor es completamente diferente al anterior ¿Sí? Espero muchísimo Descríbelo Es más fuerte Más Como me gustan a mí Que eso sí que te diga Sabe al queso Pero más fuerte Que el otro El otro era más suavecito Este tiene más sabor No sé si se acordarán En el vídeo de Gran Canaria Les nombrábamos El pan bizcochado Y le intentamos un poco explicar Qué era el pan bizcochado Esto Es pan bizcochado Precisamente esto No es Es un pan Pero No muro Lo voy a morder Para que más o menos Hagan una idea De lo duro que está Para que lo escucheis Vale Esto es pan bizcochado ¿Esto está bueno? Está bueno Huele muy rico este ¿No? Bueno Vamos a ver Este es el de pimentón El último que nos queda por probar También queso majorero Masolato de gaba Qué rico Muy diferente también Con la cara Me gusta más este Que el otro Le digo yo Este no es tan tan fuerte Tiene un sabor Más fuerte que el tierno O sea Este diría que es intermedio Ah Hicimos mal el orden Pero está muy bueno Me encanta el sabor Este es de mis casos favoritos Sí A mí el pimentón también Es de los que más me gustan siempre Está buenísimo Recomendadísimo Si vienen a Fuerteventura Y no comen queso Es un sacrilegio Sí, la verdad Lo guay es hacerse una Tablilla así como esta Para probar varios quesos Y así más o menos Pueden saber cuál es el que más le gusta Para luego comprárselo Aunque también te digo Que distintos quesos de pimentón Saben muy diferentes unos de otros Igual que de bofio y tierno O sea Depende de la quesería Depende de la quesería Exacto Pero o sea Es muy muy diferente Pa' mejor ya Esto ha sido El museo del queso Más horero Con su respectiva Cata de queso Que la verdad Que ha estado bastante buena Lo habían probado Mira que he venido Vesas a Fuerteventura Nunca he estado en estas zonas Que estamos viendo en este vídeo Pero merece un montón la pena Ahora vamos A hacer el check-in en el hotel Y a dirigirnos más hacia el norte Ahora toca zona de playa ¡Gracias!